Bueno y este es un homenaje a mi querido Puerto San Juan de Marcona Me huele a mar, me huele a hierro, me huele a puerto y estoy contento En el Perú hay un departamento, se llama Ica y tiene un puerto San Juan de Marcona, que linda tierra de gente alegre Trabajadora, San Juan de Marcona, que linda tierra de gente alegre Trabajadora Para que yo me voy, para Marcona, yo quedo aquí, aquí en Marcona Ahí nos vamos todos, para Marcona, que bien se pasa, aquí en Marcona Que yo me voy, para Marcona, que quedo aquí, aquí en Marcona Ahí nos vamos todos, para Marcona, que bien se pasa, aquí en Marcona Me huele a mar, me huele a hierro, me huele a puerto y estoy contento Me huele a mar, me huele a mar, me huele a mar, me huele a mar, me huele a hierro, me huele a puerto y estoy contento Ay que yo me voy, para Marcona, yo quedo aquí, aquí en Marcona Ahí nos vamos todos, para Marcona, que bien se pasa, aquí en Marcona Que yo me voy, para Marcona, que quedo aquí, aquí en Marcona Ahí nos vamos todos, para Marcona, que bien se pasa, aquí en Marcona Hey, 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 Luchito Román, Marcona está de moda Yo me voy, para Marcona, que bien se pasa, aquí en Marcona